¡Gimnasia! Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? En la casa. Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Gabriela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora! ¡Estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! ¡Es medianoche y hay viento! ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! ¡Wow! ¡Todos cruzan el río sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. ¡Que esos cocodrilos sepan quién manda! ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? ¡No tanto como ellos me temían a mí! ¡Listos, no olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Bua! ¿Niños? ¿Disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. ¡Atravesamos un río! ¡Y pasamos por encima de cocodrilos! ¡Y pasamos por debajo de un dinosaurio! ¡Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viaje a la luna! ¡Es un hermoso día soleado! Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Oh! ¡El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. ¡Hola a todos! ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. ¡Que se diviertan en el viaje a la luna! ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! ¡Prepárense para despegar! Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegando! ¡Vivimos en un planeta! ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¡Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. ¡Edmond sabe todo sobre el espacio! ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. Oh, es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! ¡Ja, ja, ja! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. Mmm, y también muy suculenta. Criaturas pequeñas. Pepe y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Pepe, aquí hay una lechuga. Gracias, abuelo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! ¡Oh! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí, es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh! ¡No, Pepe! Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh! ¡Basta, descarado travieso! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. Listo. Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos. Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los amigos de Pepe están aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, abuelo cerdito. Hola, Susi. ¿Vienes a jugar con Pepe y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡Oh, Rebeca! No zanahorias. Vengan acá. Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Pepe. Es una casa de abejas y se llama colmena. ¡Oh! Miren, aquí hay una ahora. ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. ¡Bzz, bzz, bzz! Sí, hagamos como abejas. ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Qué abejas tan trabajadoras! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, somos abejas trabajadoras. Ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. D, bzz, bzz, bzz! ¡Ja, ja, 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 ja! Santos servidos, ¿qué tenemos aquí? Abuela, somos abejas. D, bzz, bzz, bzz! ¡Ah! ¡Hurra! Me agrada ser una abeja, porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol, porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! Tú, pequeño travieso. El cumpleaños de mamá. Hoy es el cumpleaños de mamá. Papá le lleva el desayuno hasta la cama. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Peppa y George le dan una tarjeta de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Ay, qué hermosa sorpresa de cumpleaños! Aún hay más sorpresas por venir. Disfruta tu desayuno de cumpleaños. Tómate tu tiempo. ¡Mmm, qué rico! ¡Rápido! ¡Tenemos tener todo listo! Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. ¡Mamá, ya viene! ¡Ay, no! Todavía no estamos listos. ¿Quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. ¡Ya veo! Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Oh, está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala. ¡Oh! ¡Hola, mamá! Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños. Papá, Peppa y George decoran la sala. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Esto es divertido! Los abuelos ya llegaron para el cumpleaños de mamá. ¡Muy feliz cumpleaños, mamá! ¿No vas a entrar? No puedo entrar. Papá, Peppa y George me preparan una fiesta sorpresa. ¡Qué lindos! Te veo más tarde. ¡Adiós! ¡Ja, ja! Mami, ¿ya quieres entrar ahora? Con gusto. Cierra los ojos. Pero no los abras, mamá. ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, mamá! ¡Abre tus regalos! ¿Podemos adivinar qué es? ¡No tengo idea! ¡Ábrelos y ve! ¡Es un hermoso vestido! ¡Te ves muy hermosa, mami! ¡Te ves muy hermosa, mami! ¡Necesitas ir a algún lado para estrenarlo! ¿Qué es esto? ¡Dos boletos para el teatro de esta noche! ¡Gracias! ¡A mamá le fascina ir al teatro! ¡Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué súper cumpleaños! ¡Soy la mamá más afortunada de todo el mundo! ¡Y la más hermosa! La zarzamora Peppa y su familia están en casa de los abuelos Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas Y cubos para las zarzamoras Primero, lo más fácil Recoger las manzanas A la cuenta de tres, sacudan el árbol ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas Está bien Aquí viene lo difícil Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras Este ha estado aquí desde que era pequeña Ha crecido demasiado Creo que debí podarlo desde hace años Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira No digas eso, abuelo Solo es un arbusto inofensivo Y está lleno de deliciosas zarzamoras George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras Ten cuidado, George Porque te puedes enredar Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta Por eso traje la escalera No subas tan alto, mamá cerdita No te preocupes He subido a este arbusto desde que era una niña Sí, pero ahora ya no lo eres Yo sé lo que hago ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No, estoy atorada Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso Y se quedó ahí por cien años Sí, esa es una bonita historia, Peppa Llega Sucio Vega ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suci! Mi mami está en un arbusto de zarzamora Y se quedará ahí por cien años ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso Mi mami tiene una aventura muy emocionante Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte Yo soy ese príncipe apuesto Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito Todos para atrás ¡Toma esto, arbusto espinoso! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años Ya estuve demasiado tiempo Mami, es un arbusto de zarzamora Creí que esas cosas solo me pasaban a mí Quédate quieta mientras las recogemos Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela Abuela, abuela Mami tuvo una aventura Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa Y ella decía ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla ¡El fin! Gracias, Peppa Creo que ya escuché muchas veces esa historia ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno ¡Mmm! ¡Delicioso! A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora ¡Juguemos con el abuelo! Hoy el abuelo está cuidando a Peppa y a George Ahora, abuelo, te voy a enseñar cómo se juega aquí en este parque ¡Esta es la resbaladilla! ¡Wii! Subes por la escalera y bajas por allá ¡Wii! ¡Nos formaremos y esperaremos nuestro turno! ¡Oh! ¡Wii! Yo sé que es una resbaladilla, Peppa Yo también jugaba en una resbaladilla cuando era un cerdito pequeño ¿Y también ya existían los columpios cuando eras pequeño? ¡Oh! Ya teníamos columpios, los pasamanos y también laberintos ¡Uy! Pero yo prefería la resbaladilla ¡Yo también la prefiero! ¡Wii! Todos esperan su turno en la resbaladilla ¡Wii! No, eso no, Richard Tienes que formarte de nuevo ¡Richard Liebre no quiere esperar tanto! ¡Nieee! ¡Oh, vaya! No es tan fácil ser tan pequeño ¿Verdad, Richard? ¡Ja, ja, ja! Como Richard es muy pequeño Yo creo que no debería esperar Si yo fuera tú, no cambiaría las reglas, abuelo cerdito ¡Tonterías! Los niños grandes entienden, ¿no es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! Pero abuelo, George es pequeño y está esperando su turno ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, George también es muy pequeño Así que tampoco debe esperar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Ay, no! Richard y George son los únicos que se suben a la resbaladilla ¡Abuelo! ¿Hasta cuándo subiremos nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, Peppa! ¡Ja, ja, ja! No van a estar todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! Pedro está en el columpio ¡Ja, ja, ja! Pedro, ¿me puedo subir? Quiero columpiarme por un rato más ¡Pero tú ya estuviste mucho tiempo! Abuelo cerdito, ¿me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro Pero me tengo que ir a casa pronto Oh, bueno, entonces quédate ahí ¿Por qué yo voy a empujarte? ¡Pero, abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me aburrí de esperar! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar ¡Aww! Abuelo cerdito, yo llegué aquí primero ¡Ah! Bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia Yo también tengo que subir ¡Oh! Y dime por qué, Rebeca ¡Ah! Pues porque pronto va a ser mi cumpleaños ¡Oh! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el mío, el mío! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí ya están todos listos ¡Yo uso gafas! ¿Entonces puedo subir? ¡Los pequeños hacen sus reglas! ¡Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¿Todo el mundo está listo? ¡No! ¡Yo tengo que subir porque sé hacer esto! ¡Aquí está mamá cerdita! ¿Cómo está todo, abuelo cerdito? ¡Ay, ay! Estoy muy confundido Las reglas de estos juegos son muy complicadas Hay una sola regla, abuelo cerdito Y esa es que todos esperan su turno ¡Wiii! ¡Oh! ¿Y también los más pequeños? Sí, también ellos Y los que son muy, muy grandes como el abuelo Hasta los más grandes como el abuelo En el parque todos tienen que esperar su turno ¡Wiii! La oficina de papá Hoy hay una salida especial Pepe y George van a visitar la oficina de papá Papi ¿Qué haces en tu oficina todo el día? Muchas cosas divertidas Ya lo verás Papá cerdito trabaja en este edificio ¡Llegamos! ¡Hurra! ¿Sí? Hola, soy papá cerdito Hola, papá cerdito ¿Puedo presionar también el botón? Claro que sí, Pepe ¿Sí? Soy yo Hola, Joe Adelante Mi oficina está en el último piso Tenemos que subir por el ascensor ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George Presiona el botón de hasta arriba, George El elevador lleva a Pepe, George y papá cerdito hasta el último piso ¡Guau! Último piso Abrir las puertas Esta es la oficina de papá Hola a todos Hola, papá cerdito Hola, papá cerdito El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con papá cerdito Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo Pepe y George Es un honor Comencemos el recorrido Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? Claro, por supuesto que sí Mi trabajo es con los números Tengo muchas hojas de papel importantes Tomo un sello de goma Y con él sello la hoja ¡Guau! Qué gran trabajo tiene el señor Liebre ¿Puedo sellar algo? Por supuesto Buscaré más hojas, Pepe Aquí hay un papel Bob, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco Aquí tienes A Pepe le agrada usar el sello Me agrada el trabajo del señor Liebre Sigamos con el recorrido El siguiente es el escritorio de la señora Gatuna ¡Miau! Hola, Pepe y George ¡Hola! Mi trabajo es hacer figuras en la computadora ¡Guau! Después, imprimo las figuras ¡Guau! Y aquí viene otra copia ¡Gracias! ¡Qué bonito trabajo tiene la señora Gatuna! ¿Puedo hacer uno? Creo que es el turno de George ¡Es cierto, George! Es hora de que hagas algo de trabajo George hace triángulos azules Ahora los imprimimos Me agrada el trabajo de la señora Gatuna ¿Quieres ver mi escritorio ahora? ¡Sí, por favor! Este es el escritorio de papá Cerdito Mi trabajo es un poco complicado Tomo los números grandes Los transformo Y calculo muy bien los resultados El trabajo de papá se escucha muy interesante ¿Utilizas sellos, papá? No ¿Utilizas computadora? No Pero utilizo plumones Papi ¿Podemos dibujar con tus plumones? Buena idea A Peppa y a George Les agrada dibujar con plumones Estoy dibujando una casa George dibuja un dinosaurio George siempre dibuja dinosaurios ¡Dinosaurio! ¡Santos cerditos! ¡Ya son las cinco! ¡Es hora de ir a casa! Tengo que decir que esta es una casa muy bonita ¡Y qué dinosaurio tan feroz! George y yo hacemos el trabajo de papá Y lo han hecho muy bien Me agrada el trabajo del señor Liebre Y el trabajo de la señora Gatuna Pero el mejor trabajo de todos es el de papá Se me cayó un diente Peppa y George están comiendo su comida favorita ¡Spaghetti! ¡Hacen mucho ruido! ¡Terminé! Tendremos un poco de silencio. ¿Qué es eso? ¡Es un diente! ¿Pero de dónde vino? Peppa, debes mirarte al espejo. ¡Es mi diente! ¡Se me cayó! No te preocupes, Peppa. Es un diente de leche. Se te tienen que caer. ¿Me va a salir uno nuevo, mami? Sí, Peppa. Eso significa que el Hada de los Dientes vendrá a visitarte. ¿El Hada de los Dientes? Sí, el Hada de los Dientes. Si pones tu diente debajo de la almohada esta noche, el Hada vendrá. El Hada de los Dientes vendrá y se va a llevar tu diente. Y en su lugar dejará una moneda brillante. Cuando crezca, quiero ser un Hada de los Dientes. ¿Y qué te gustaría ser de grande, George? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Rápido, George! ¡Vamos a dormir! No queremos que deje de venir el Hada. Antes de ir a dormir, Peppa y George se cepillan los dientes. Peppa, ¿qué haces? Cepillo mi diente. Para que esté bonito y limpio para el Hada. Peppa ya no puede esperar para ir a dormir. Peppa puso su diente debajo de la almohada para el Hada de los Dientes. ¡Buenas noches, Peppa y George! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, papá! ¡Buenas noches, mis pequeños! ¡George, no voy a dormir! ¡Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al Hada de los Dientes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta Hada tarda mucho! ¡El Hada de los Dientes ya se tardó mucho en llegar! ¿En dónde está el Hada de los Dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el Hada de los Dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, y ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al Hada. No me voy a dormir. ¡El Hada de los Dientes ya llegó! Pero Peppa está dormida. ¡Hola, Peppa! ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Peppa, George, despierten. ¡Ya amaneció! ¿Qué? ¡No estaba dormida! ¿El Hada de los Dientes vino? ¡No! Veamos debajo de tu almohada. ¡Mira, Peppa! El Hada de los Dientes te dejó una moneda brillante. ¡Yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! Te quedaste dormida, ¿verdad? Bueno, tal vez me adormió un poco, mamá. La próxima vez voy a quedarme despierta para ver al Hada de los Dientes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! CC por Antarctica Films Argentina